Estamos en el Cabildo, ya lo anuncié, y uno tiene así como encuentros inesperados en estas áreas. Y uno dice, yo no sé si la conocen, yo no sé si la van a identificar, pero yo creo que capaz que la tienen vista. Mariana Sabaldía, ¿cómo estás, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo? ¡Qué placer! Gracias, el placer es mío recibirlos tan cerquita del Día del Amigo. No se salvan de mí, ¿eh? No se pueden escapar de mí. Y no queremos escapar, no le decía, ¿saben qué vamos a ver a la uva? Como le decimos nosotros, y tomé, mándale un beso, mándale un beso. Y más cuando hay tan buenas noticias, ¿verdad? Del retorno paulatino de la cultura. Claro que sí, este mes era muy importante, el mes de julio, y afortunadamente la directora del Cabildo tomó todos los recaudos para abrir con premura, para que el 18 de julio nos llegara con justamente la posibilidad de tener el Cabildo, con las puertas abiertas para recibir a los ciudadanos. Y ese balcón, en ese balcón estuvieron los constituyentes. Yo creo que te tenés que sentir una más de las... Estamos en una sala muy importante, ahora ustedes la van a ver. En las paredes además está planteado justamente el concepto tan vigente. Fíjense que además el último artículo, el 135 de esa pared que está grabando el compañero, es un artículo que hoy en día está en discusión. Si habrá actualidad acá en los museos, si serán vivos, si estarán provocándonos. Y bueno, y como provocada que estoy, traje esto, porque el bastidor es un bastidor. Este bastidor pertenece a mi familia, es un bastidor muy sencillo. Hay otros que tienen una tuerquita y son más complicados. Este es muy sencillo, pero yo, como tanta gente, estoy en la etapa de desprenderme de algunos objetos que pienso que hay que compartirlos. Y acá la directora ha generado un espacio todos los sábados donde se borda con una concepción poético-reivindicativa, porque se trabaja en el bordado de casas antiguas de Montevideo que están desapareciendo. Así que la idea es que el que quiera puede inscribirse, claro que hay que hacerlo por internet. Y bueno, y lo otro es saludar que todos nuestros elencos, que la comedia abre el primero de agosto, que vamos a tener un concierto en la sala principal, que vamos a poder ver las nociones básicas para la construcción de puentes, que es esa obra sobre Mario Benedetti que ha llevado adelante Jimena Márquez, y que fue la primera obra que vieron los ciudadanos de Estados Unidos que viven en la Florida, porque con ella reabrimos el teatro latino y el festival de teatro latino con ese elenco invitado. También estuvo la gente de Burgamadre. En realidad es un momento muy complejo y tal vez por lo complejo ha permitido que se generen estas estrategias nuevas. En realidad el salto lo hemos dado para adelante, y eso es muy bueno. Tenemos el Museo del Carruaje Abierto, tenemos el Museo del Azulejo Abierto, tenemos una exposición que se inaugura formalmente de máscaras colombianas en el MUMI, por supuesto el cabildo desde esta sala de los constituyentes y otros lugares los recibe. En fin, la cultura está para ser tomada, disfrutada, y como todavía tenemos ciertas faltas de certezas, hay que aprovechar, porque esto puede ser una ventana. Entonces aprovechemos la ventana por si después se nos generan dificultades a raíz de delta. O aprovecharla con precaución, por supuesto, en todas las salas se cumplen todos los protocolos sanitarios, aforo y más. Van a entrar a las salas de teatro de nuestros elencos estables y a las salas de música, y van a escuchar mi voz, que los saluda, les da la bienvenida y les recuerda el uso del tapabocas, el uso del alcohol en gel, el lavado de manos, y mantener la distancia de un metro y medio si uno está relacionándose con alguien que no sea de su propia burbuja. Eso es un mimo, entonces, a ver qué vamos a escucharte. Pero me acompañas, vamos a recorrer un poquito más el Cabildo, porque hay otra presencia, se trata de Rosana Carrete, que es directora del Cabildo, que en dos segundos nos acaba de mostrar una maravilla que hay en una sola pared. Así que imagínense todo lo demás. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, son siempre bienvenidos y bienvenidas. Solo esta pared, ¿qué es lo que tiene? Bueno, esta pared justamente tiene como una cronología desde los primeros planos de Montevideo colonial y las costas, lo que en ese momento se llamaba San Felipe de Montevideo en principio, llegando el plano de la ciudad vieja, luego ya vamos hacia, en verdad, aquí vendría a ser el plano de Montevideo sitiada durante la Revolución Oriental en 1813 exactamente. Este en verdad es anterior, estarían cambiados, pero es las invasiones inglesas, que son uno de los gérmenes o de las semillas de que luego se produzca esa Revolución Oriental. Luego seguimos hacia allí, tenemos el periodo de, más allá de algunas vistas de la ciudad, lo que es Montevideo como provincia cisplatina, cuando está bajo el poderío luso brasileño. Y finalmente la jura de la Constitución, que en la última acuarela, que es una acuarela de Leoni Matis, que fue una pintora francesa, pero que desarrolló toda su obra en la otra orilla y que hizo todas estas reconstrucciones históricas. Y uno de los detalles es que justamente no era así en ese momento la Plaza Mayor, sino que tenía como una especie de, tenía, estaba foredo, tenía ombúes y demás, pero puso el foco en ese pueblo que estaba jurando esa Constitución. Y bueno, por eso allí están en réplicas representados esas mujeres y esos hombres que juraban la Constitución desde la plaza y desde otras plazas de nuestro país. Solo con esta pared ya nos enamoramos y queremos venir todos, así que se puede visitar el edificio, se puede conocer su historia, la historia de nuestro país que nace entre estas paredes. Así que, ¿en qué horarios? ¿Cómo hay que hacer? Hay que agendarse todos los detalles para no perderse nada. Bueno, muy bien. El museo está abierto de lunes a sábados. De lunes a viernes, el horario es de 12 a 17.45. Y luego los sábados y los feridos laborales también, de 11 a 17 horas. La entrada es libre y gratuita. Se controla obviamente también, uso de tapabocas, distancia, tomada de temperatura al ingresar. Además de esta sala, hay otras exposiciones. O sea, son 7 salas expositivas en total. Y seguimos con actividades en línea porque lo virtual, el formato virtual llegó para quedarse. Y entonces se siguen desarrollando conversatorios, ciclos, como mi pieza favorita o ninguna imagen es inocente, que pueden entrar al canal YouTube Cabildo de Montevideo y allí participan y se enteran. Muchísimas gracias. Un placer, María, con tu invitación a volver a la cultura, que nunca se fue, siempre estuvo, pero ahora más al alcance de la mano. Sí, y además es lo que nos va a permitir encarar este tiempo que se nos viene, en el que tenemos que repechar anímicamente muchas pérdidas y que para eso la cultura va a ser fundamental. Encontrarnos con estos espacios, con gente que nos recibe, que nos enseña, que nos cobija con su conocimiento. Eso es muy valioso. Y los sábados, los que vienen a la feria, de los sábados al mediodía, no dejen de entrar al Cabildo, que estas puertas constituyentes están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. El placer de siempre de verte y de escucharte. Le traje entrega solemne. Muchas gracias. Volvemos con ustedes a Estudios y todos invitados.